Seguimos de fiesta acá en Huincanco Los músicos están tocando El cantor sigue cantando Y yo tengo a mi buena señora Y vamos a bailar ¡Hueca señores! ¡Primera pasa cabrón! ¡Primera pasa cabrón! Mi vida para ser, para sembrar mucho tigo Mi vida llarando, llarando la tierra santa Te canto regador con apala y asador Y en temprano regando con el alba, sí señor Y en temprano regando con el alba, sí señor Y sí señora, y sí, mi vida va pasando el día Cuando se cae el sol, se echa otra regadita Si se labra la tierra, va a poder tener cosechas ¡Bien González! ¡Vamos González, querido! ¡Yo primero! ¡Eso! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! A ver ahora En delante en la trilla La miré como al trigo ¡Bien Aiga sería mi lindura! ¡Que usted se fuera conmigo! ¡Otra pata cantora! ¡Hace que me conteste! Pero escúcheme usted pues De tanto tomar chupilca Le ha caído mal el ñaco Hay mucha ternera pampa Pa' ese ternero flaco ¡Otra pata cantor! A ver si le dan los garrones Mi vida y la siembra La siembra del trigo bueno Mi vida está linda Está linda para cortarlo Mi vida está linda Tan linda para cortarlo Mi vida y la sigona La sigona preparada Fiesta la de la linda Mi vida para trillarlo Mi vida y la siembra La siembra del trigo bueno Está hecha la barba Mi vida muchos caballos Gente arriendo trejo Metadito van brillando Gente arriendo yegua Metadito van brillando Sigan brillando ¡Ay sí! Ya está el trigo preparado Es esto está en la caigana Con la piedra muere el viejo Con la que se hace el bote Y hasta que se hace en un rango ¡Vamos de avanzales! ¡Vamos de avanzales! ¡Gracias!